Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se supone, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y se supone, por lo menos por lo que dicen algunas gacetillas de prensa, que esto es una entrevista, dicen algunas, una conversación pública. Entonces, el público está, no sé cuán público vas a querer ser vos, pero sí. Buenas noches, muchas gracias, un domingo, es difícil, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo no puedo entrevistar a él si quiere, que es mucho más sencillo para mí. Pero la verdad que es la segunda vez que el año pasado vine a la feria y me sorprendió, me sorprendió bien. Y eso tiene que seguir. Y por eso vine, ¿no? No porque publicaron un libro mío acá, sino porque me parece que es una cuestión que está bien, está viva. Como dice en una de las editoriales, donde publicaron el libro de Ricardo sobre la estatuada norteamericana, tenemos las máquinas, se llama, ¿no? Y me parece que está bien entrar a las máquinas, y si se tienen las máquinas hay que usarlas, ¿no es cierto? La gente, tenemos las máquinas, me vino a hablar, y como mi papá también es imprentero, ¿sí? Solo que las máquinas no las tengo nunca, pero bueno, ¿qué va a ser eso? Son cosas que pasan, ¿no? Bueno, yo siempre, la cuestión de la imprenta me atrajo, y que tengamos las máquinas para hacer estos libros independientes, a mí me parece muy bien. En principio yo les decía algo, que leí un libro de Víctor y de Hernán sobre las editoriales, el título no me lo consultaban, si me habían consultado el título es posible, que ya había alguna corrección, pero bueno. Pero entonces me lo puse a leer, entonces yo le escribí a Eduardo y dije, ¿de qué hablar? Sí, no es fácil. Entonces, empecé a leer el libro y lo primero que me interesó es los títulos de las editoriales que le comentaba a Eduardo, por eso empecé por ahí, porque los títulos de las editoriales, como decía recién, final abierto, sigilo, sigilo, una palabra de Nesamo Lima, tenemos las máquinas, ya están en la lengua, ¿no es cierto? Entonces, lo doy, ¿no es cierto? Es decir, hay que esperar sin esperanza, como decíamos el otro día, ¿verdad? Porque sin esperar con esperanza es un problema. Bueno, me parece que esas editoriales, que la primera inserción de una editorial independiente, me parece que ese es el nombre, ¿no? El nombre, y hay otra, no me recuerdo los que la hacen, pido disculpas, pero otra que se llama Irrupción. Entonces, a mí esa cuestión me gusta, irrupción, digamos, tenemos las máquinas, es decir, cómo una editorial, digamos, por medio de la lengua se introduce en el mercado. Leyendo el libro de los chicos, digamos, todos vacilan ahí, ¿no es cierto? Porque no saben qué nombre darle muy bien a lo que hacen. Es decir, independientes lo nombran con una serie de palabras que parecen que son como sinónimos, ¿no? Alternativa, Apulmón, una serie de nombres, digamos, que me parece que quieren, digamos, designar el lugar que van a tener esas editoriales en el campo editorial en que se mezclen. Y, como cualquier proyecto cultural, digamos, cuando uno se introduce en un campo, interviene en un campo para hacer una diferencia. Y esa diferencia que uno quiere hacer, que creo que comienza por la lengua, me parece que tiene que ver con estas editoriales, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que la nota de Occhi dice, no, es una resistencia, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas posiciones respecto a qué lugar va a ocupar esas editoriales. A mí me gusta la palabra intersticios, ¿no? Me gusta porque intersticios no es marginal. Nunca me gustó que... Siempre... Yo, como es esto, yo parecía que escribía un libro, Fraquito y Villa. Escribí el Fraquito en el 73 y hasta que no escribí en el 95, Villa lo he escrito más. Digo, gracias a ninguna persona, digamos, Martín Cora, que puso un epígrafo en su libro El Corazón de Junio, que me parecía que escribías en el Fraquito y después hasta el 95 no escribí. Entonces, conmigo me parece que una editorial independiente tiene que estar en los intersticios, porque los intersticios nombran dos cuestiones que creo que el libro de ellos plantea. Un problema de los... de... la temporalidad y la frecuencia con que sacamos libros, ¿no es cierto? ¿Y cómo se diferencian de las grandes editoriales, a su vez, no? Como si existiera como una especie de culpa, en el sentido que uno tendría que justificarse... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿por qué los escritores cuando se consagran y publican en grandes editoriales, déjame publicar en las editoriales pequeñas? Y, ¿por qué los escritores hacen una revista literaria mientras son desconocidos? ¿No es cierto? Y cuando son conocidos se acaban las revistas. ¿No es cierto? Entonces, acá me parece que Eduardo de eso, pues, hablaba tanto. Bueno, lo que pasa es que ya dijiste tantas cosas que... No, no, pero escuché pura cosa. Empiezo, empiezo por algo... Somos amigos, ¿eh? Las reuniones de las revistas son así. Me dejaste estupefazo con esas declaraciones públicas. A mí también me gusta mucho la palabra intersticio, podemos volver sobre eso. Pero me hiciste acordar de otro nombre, un título, si no recuerdo mal, que es Caballo de Troya. ¿No? Que es una muy buena idea para discutir esta cuestión, porque efectivamente, como vos decís, estas editoriales, que se llaman independientes, también podemos discutir qué quiere decir eso, ¿no? Y con vos también, qué quiere decirlo para el Troya, comprendo perfectamente que para un hincha de Racing, esa palabra tenga su problema. Pero, por eso, él dice, intersticio, ¿no? Pero no, quiere evitar el significante de la cosa. El polio de rojo de ida. Pero, bueno, ¿por qué digo que es la idea del Caballo de Troya? Porque es una infiltración, una infiltración en el capo del otro, en el capo del adversario, en el diferente, llámenlo como quiera. ¿Eh? Para eso, a ver si... Sí. No, 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 de los otros. Bueno, del infierno de los otros. Porque sería absurdo, utópico, que cualquier pequeña editorial se pensara o se imaginara a sí mismo, ¿no es cierto?, en medio del contexto del mercado, la industria cultural, se pensara a sí mismo como lo que en otra época se hubiera llamado un proyecto contracultural revolucionario. En cambio, la idea de la infiltración del Caballo de Troya habla de estos intersticios que les digo, ¿no? Y un trabajo de zapa, digamos, en esos bordes, en esos lindes, en esos... en esas rendijas, digamos, que el sistema, mal o bien, todavía permite. Y supone una política, supone una política... A mí me parece que lo dice Malamé, que lo dice, lo produce, quiero decir, es algo como producir. No sé si existe, existe cada vez que lo producís. Claro, claro. Existe cada vez que lo producís, me parece, ¿no? Y yo le comentaba que comparaba la salida del frasquito con la salida de este libro Stoner. Yo no seguí la vicisitud de Stoner en el sentido de la prensa. Me acuerdo que estábamos ahí con Diego Erland y Marcelo Arjun, ahí en los que buscamos los sábados, en el lugar que le llamamos los inútiles, y alguien dijo que era una obra maestra. Y yo ya le confié, pero nos peleamos un poco. Y siempre le va de tiempo, digamos, no sé, un poco complicioso, digamos, ¿no es cierto? Pero a mí me permite eso, me permite... Leía a Oleti mucho tiempo después, podría decir que recién que llegué a Walter Benjamin, la verdad, porque eso a mí me protegió, me dejó la cabeza, siempre. Entonces, le comentábamos, ellos y Luisito de Cittaroni, que, bueno, de Stoner, que era un libro barro. De pronto, Stoner se convirtió en un libro que vendió un montón de ejemplares. Yo no le seguía la cuestión de la presa, se habían salido críticas, pero sí me parecía que lo comparaba con el frasquito en qué sentido. El frasquito sale de una editorial que hoy se podría llamar Independiente, y que podría estar acá, que hoy no hay. Creo que había editado un solo libro. Bueno, que es una editorial prácticamente inexistente cuando vos sacaste el frasquito. No sé si el frasquito la hizo existir o la editorial me hizo existir a frasquito. Bueno, eso es lo que sucede, digamos, efectivamente, con algunas cuestiones de ciertos libros. Entonces, el frasquito sale y creo que lo hemos hecho mil ejemplares. Yo lo terminé en el 70, el libro, no encontraba editor. Pero la vuelta a la vida, porque, bueno, fui a editores como Banasco y Martínez Real, que no lo quisieron en el libro. Me dijeron, me preguntaron si conocía la psicología profunda, así, así, analizaba. Y después quería nacerlo con el libro de un psiquiatra, que se llamaba Independiente. Y después yo puse un personaje que se llamaba Independiente, en las novelas, ¿no? Bueno, pero bueno, en ese tiempo no se leía a Foucault y yo no era la peor revión. Entonces, por suerte, no se hizo. Y entonces ahí apareció Ricardo, Pilla, y hizo el prólogo. Y mediante un amigo que se llama Raúl Santana, se consiguió la edición de Noé. Sale una nota en Opinión de Soriano y el libro se agota, en un par de días se agota. Y así se hicieron varias ediciones, ¿no es cierto? Varias. Varias ediciones muy rápidamente a tal punto que con el dinero de la venta de traquitos se hizo la revista Miterán, se hizo Sebregón y Retrocedes de Ovaldo Rambovín, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezan los más 7 libros. Yo tuve una amistad fuerte con Ovaldo, pero tenía un momento. Y yo escribí un segundo libro que se llama Brillos, que era evidente que había muchos plagios, y había mucha animesis, porque yo no sabía cómo salir del fracito, y no quería escribir el fracito 2. No sé si hubiera podido, pero que sé que no, no quería. Entonces escribí un libro totalmente, creo que un poco borgiano, un poco, pero como los críticos también, tampoco tanto leen, ¿no? Es decir, entonces había pedazos de León Blanc, pedazos de Rilke, y entonces nadie se le cuenta, nunca me dijo nada de nada. Entonces, me acuerdo que Ovaldo me dice, escribite un libro para el mercado, porque el libro sale en Sudamericano. Justo tuve la mala suerte, dos veces tuve esa mala suerte, que salió en el servicio de novedades, que salió el Otoño en el Matriarca. Le dio 1500 esa edición. Me pasó con Inmorto a perdido tu nombre, que creo que Daniel Lindo dijo que era el mejor libro del año, pero salió con otro libro de García Márquez, en el servicio de la edad. Entonces, yo le decía a un negro, le digo, yo no le escribí para el mercado. La paradoja. ¿Sí? ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que Lamborghini termina haciendo su obra completa en la editorial sudamericana, y yo tuve que esperar 30 años, o casi 40, para que arrebentara brillo en una editorial independiente, si es volando, para que no se vendieran ni 100 ni volando. Entonces, digamos, el mercado es un poco complicado, ¿no es cierto? Entonces, el frasquito que no encontró el editor, se transformó en un texto que es, ¿cómo es? Es texto, digamos, en la facultad de ley, tras el periodo de su reconocimiento y brillo, que parecía que era para el mercado, no sucedió así. Entonces, las cosas a veces son más complicadas. Bueno, eso es un periplo interesante que vos contás. Vos empezaste publicando, bueno, empezaste publicando en la editorial Noé, ahora vas a presentar el libro de Noé, ¿síste? Pero, ¿qué pasó? Vos empezaste, en realidad uno podría hacer toda una especie de genealogía de estos movimientos extraños a través de las editoriales y los amigos. Y la relación entre las editoriales y los amigos, ¿no? Porque por ahí tenemos una historia medio parecida en ese sentido. Yo empecé por publicar un género culpable, que ahora lo han reeditado ustedes, en una editorial pequeña, independiente, y además de Rosario. Y después publiqué en Norma, en Paios y en Eraza. Y ahora, de nuevo, en Paios, editoriales pequeñas. Ahora, esas editoriales grandes que nosotros publicamos, eran editoriales donde había amigos, amigos personales, ¿no es cierto? En mi caso estaba Fagnani, estaba Leonora Diamen, o estaba... Bueno, en su americano, en su americano, estaba Chacarrona. No, mucho antes, porque empezó. Ah, estaba empezó, claro. Cuando brillo, se empezó. Y, ¿cómo es? En Alfago Galá, estaba Juan Martín. Muy hombre. Y sí. Bueno, pero ¿hay alguna conclusión de eso? Hay una... No, la verdad que ninguna. Política o política. No, siempre me sentí... Digamos, siempre distinto con gente que terminé o empecé siendo amiga. Digo, su americano con Pezzoni, después siguió ahí Chacarroni, el Fernando en Norma, el Martín en Faguara, el Fernando en, digamos, en Edaza, ¿no es cierto? el Padre 12, el Padre 12, el Matabaquian, un tío siempre fue como una cosa amistosa. No sé, no me imagino de otra manera, digamos. Después con acá, con Víctor, y con Maxi. Con nosotros, el primero que te hablamos al Meteor, entonces dejó de ser amistoso. Me quedó de él, encima, en la casa de José. Lo que pasa es que juegué de compañero con Gargiulo, que tiene una manera de jugar un poco como la revista, que acá me criticaron, que le critiquen a la revista, pero la gran revista sí, digamos, que es como amanejada, digamos, en el sentido de un corada. Entonces Gargiulo juega así, con un estilo como algunos bailaban el golero, cuando yo bailaba lento. Entonces, pero bueno, es muy alento, me siento. Sí, no suelo, para sacar una revista para dos años, pero, acá lo voy, voy a que el mercado es, hay un chico ahí en la revista, que no sé qué dice, que estoy diciendo, porque aparte dice, que es caprichosa la cuestión del mercado, porque también lo vamos a explicar, porque yo sé que acá estoy con un marxista, entonces, socióloga, con el antropólogo, todo, entonces empieza a meter la sociología, y todo, entonces, hay que llevarlo a la manera negra, que le gusta y se pierde, y como le gusta, no, 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 entonces, entonces, fíjense los caprichos de la locura del mercado, el negro, alba, que editó el libro, la prohibición del libro salió el día de cumpleaños, el 24 de enero de 1977, el fracito, salió prohibido, junto con la revista Killing, que era una revista polverótica, donde trabajaban tres amigos, el negro Santana, Raúl Sopi, era, aclará, era de fotonovelas, fotonovelas polveróticas, el libro se hubiera ido saltando, Sopi, y alba, el editor, entonces, prohibieron el frasquito, junto con la revista, o sea, que al editor lo prohibieron dos veces, por actor asesino, y pornográfico, y el frasquito, o sea, que sabés, me prohibieron dos veces, por pornográfico, ¿sí? Entonces, porque vos una sola vez, ¿eh? A vos una sola vez, porque... No, a mí también es hecho el amigo. Entonces, las puertas del mercado son raras, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero además, además, hay ciertas lógicas que han cambiado mucho, ¿sí? ¿sí? En la época en que vos, no, digo, en la época en que vos publicaste el frasquito, Ovalos, toda esa... Había editoriales, llamadas independientes, chicas, no efectivamente estaba tierra maldida, estaba la de Fogge. no estaba de Fogge, ¿no? ¿Cuándo? ¿Fogge? No, Fogge se inventó, se inventó un amigo de los... Ah, ¿de los demás? Escuchame, me pongo loco con lo de Fogge. ¿En el 70? No, en el 70 no existía Fogge. Se hace el congreso, se hace el congreso literatura en el 90. Pero no me saques, no te pongas loco. Sí, ¿cómo no? Porque yo estoy hablando de una época, de un periodo, no sé si fue el 73 o el 78, digo, un periodo en el que había otra forma de lectura que por complejas razones, hoy no sé cuántos libros leímos de esos libros llamados de culto que circulaban en fotocopias, Rosoria de la Ezeca... No, no leímos, también fotocopias. No importa si no leíste, no leímos. No, existían... No, cuando yo digo leímos, digo yo y algunos otros, qué sé yo, no sé si... Y sin embargo, digamos, hoy eso sería impensable, no habría ninguna necesidad, no habría de otra tecnología, de otra manera de hacer que circulen esos textos. Por eso digo que estas editoriales pequeñas representan independientes o intersticiales o caballos de Troya, representan otra política diferente. que se tienen que confrontar con otras situaciones. Ahora, esa política, una pregunta, porque es una pregunta que mucha gente se hace. Esa diferencia, esa política, esas transformaciones que se han producido, afectan o no de alguna manera la escritura. No digo la tuya, digo... No tengo idea de eso. Yo lo que digo es que me parece que en principio yo trataba de ligar las ediciones de esos libros y de esas editoriales que están muy ligados a una política, quiero decir. No hay frasquito y no hay, digamos, sebregón. Todo eso se va a entrar. Está muy, muy, muy ligado. Ese era el siguiente capítulo que quería que tocara. Está muy ligado a la revista literaria. Es de las revistas. Está muy ligado a la revista literaria. Estas editoriales, independientemente, no tienen esa, digamos, articulación, hasta donde yo sé. Las actuales. Hasta donde yo sé, digamos. No, no sé, digamos si... No, pero perdón, ahí le sumo algo. Quizás hoy por hoy ese rol de semillero que tenían las revistas literarias lo supe a un punto a la web y determinadas prácticas de lecturas que se dan en barras y en más lugares. Creo que, no sé si esa generación de ideas y de lecturas murió, sino que mutó a otros lugares y a otros espacios. Espacios, no solo geográficos, ¿no? Bueno, pero yo, esa tiene que ver con la pregunta que yo hacía. ¿Eso afecta a los modos de escritora? ¿Se escribe de la misma manera en un blog o en Facebook? Yo no tengo libros. No tengo ni celular. No, pero digo bien. No, porque sí es cierto. 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 Pero, por supuesto, sí es cierto. Pero, lo que está diciendo, Héctor, es que hay otros lugares donde originalmente o originariamente se escribe, ¿no es cierto? y ya partiendo ya de la web, ¿no es cierto? Eso es lo que estás diciendo. Sí, es cierto. No que fue un antor libro. Pero, ¿se puede cambiar la escritura? Bueno, no sé. Bueno, no sabe. La gente dice que sí, la forma de escribir te puede cambiar mucho. O sea, la posibilidad de corrección, por ejemplo. Pero vos no escribís ahí. No podés saberlo. Sí, no más que algo. Le mandaste un mes, pero eso no. No, no le mandé un mes. No, 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 le comenté, escribo el corte, comenté varios, pero yo escribo, ¿qué me importa? No, por supuesto, yo también escribo en la pantalla, ¿qué remedio? Yo también escribo en la computadora, donde quedan más remedios, porque las editoriales, no, no. No, la revista, yo creo que la, hablando, la revista preciente es la de Eduardo, como es la de Marcelo. ¿Qué pasa con el signo? Sí, o es el crónico. No sé si es una revista. Es una revista libre. Es un objeto gráfico. Ese anacronismo, ese anacronismo lo que le permite ese destiempo para sostener eso. Claro. Sí. Entonces, me parece que, sí, es cierto que cambiar la cuestión y es muy diferente en, digamos, en 30, 40 años. Bueno. Pero, porque es que... Yo le voy a decir a ustedes, así lo saco de esta discusión que están teniendo. ¿Cómo es para ustedes, como autores? ¿Por qué no salía de discusión? Bueno, saco, déjenme hacerles. Es que son jóvenes, son jóvenes. Son impertinentes, no tan jóvenes. ¿Cómo es para ustedes ver ahora el campo editorial que está mucho más fragmentado y encuentran otros lugares para publicar? ¿Cómo son las diferencias que ven ustedes entre cuando publicaban y solo había, quizás, espacios de las multinacionales para publicar con otras lógicas y cómo es publicar ahora cuando editoriales mucho más chicas? ¿Qué diferencias ven? Imagino que hay cosas en contra y cosas a favor que se sentimos en esta pregunta. Para mí, la relación siempre fue, como lo dije antes, impersonal, digamos, ¿cierto? siempre, Erna me presentó a Crespi, otro me presentó a Cot, Bob, quizás, Catebruna, entonces, yo me sacé a ustedes. Yo no tengo esa experiencia, no tengo ningún cálculo respecto a, digo, ¿dónde voy a situar los libros? ¿Sí? Es posible que haya cambiado. Es cierto que el cuerpo del escritor cada vez tiene que acompañar más los libros, ¿no es cierto? Yo viajaba en un taxi, a mí me gusta viajar en taxi, siempre viajaba en taxi, entonces, me pongo a hablar con el taxista, no sé, como sabía el señor de Chicaragua, el tipo cuando ya es Chicaragua, entonces, ah, porque iba para la feria en libros, entonces, el tipo me dice, allá no, yo voy a Manker, el taxista le llamo a Manker, entonces, este país también, esta sociedad es muy rara respecto a la cuestión de las libras, de la circulación, entonces, a mí me parece que yo no podría responder esa pregunta, me parece que mi respuesta sería sociológica, yo, tiendo a pensar, le comentaba a Cardano, para mí, la dictadura el abanico de la franquete, ¿qué quiero decir? Quiero decir, yo estaba leyendo franquete, ¿sí? Franquete aprende francés, por fonética, veo un chico, escucha un chico, turco, le enseña mexicárabe, con la ruina de Palmira de Bornen, un libro que es de Francia en 1791, un libro que aparece muy citado por Servieto de Facundo, incluso dicen que Facundo hay plagio de la ruina de Palmira, entonces yo digo, Fran y Servieto aprendieron el mismo libro, empecemos por ahí, ¿sí? Sigo leyendo, próximo capítulo, en primera persona, ya Fran que te la aprendió de él, y encuentro una vareja en el bosque, con tres libros, las aventuras del joven Marta, el padre se ha perdido de Milton, y toma las vidas paralelas, de Plutal, primero que ya sabe que es un solo tomo, y él dice que aprendió la ciencia de las letras en el libro de Goldberg, y tiene cinco páginas, ¿sí? donde empieza a hablar con un crítico literario, ahí mismo aprende a leer y, ¿qué hace? Encuenta su propio diario, se entera en su propia, cómo fue inventado, entonces yo le digo, la literatura, la historia de la literatura es eso, cada momento se mete un pedazo de cadáver de beso, como si hizo Frank, es un Frank, entonces de pronto lo sacamos a Senado Allán y lo metemos a fuego, y entonces hay que recordar ahora Le Oro de la Corrini y no hablamos de Néstor Sánchez que debe haber quedado en el camino, supongo, y escritores como era Juan Carlos Martel y Persona Válida que era una gran novela, y Charlie Fein, y Charlie Fein, y entonces de pronto yo creo que la historia de la literatura es una valija digamos donde se van poniendo y se van sacando y se van sacando libros, ahí me puse a estudiar las historias de la valija de la literatura y bueno, me corté con un mundo, Borges por ejemplo, en, digamos, Funes el Memorioso le presta un libro y Funes le devuelve otro, yo no sé si es un lapso de Borges o un fallido, pero le devuelve otro libro que le presta, a mí me viene el fenómeno, entonces cuando muere Paris y Chile en Italia, en el naufragio, dicen que tiene dos libros, un libro de Key y un libro de Soforte, está el cross, escribe, la misma ley que dice que es un libro de Keynes, a mí no me interesa si se equivocó, en ese barco que muere Chile había dos personas, nada más, Borges en el 31 dice que había tres y a Greg Grumeter, nadie sabe porque es la Greg Grumeter, entonces, me parece que la dictadura es ese malentendido en esta dictadura donde se van sacando libros, se van poniendo libros, ¿no? Ahora, respecto a lo que se alicia acá, por ahí hay... No, 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 a mí también, a mí no, 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 también totalmente porque, bueno, esa pregunta depende de una pregunta anterior que es si uno escribe o no escribe para alguien y si ese alguien le condiciona el espacio o incluso la editorial en donde va a querer o va a buscar publicar ese libro, pero a mí me parece que no es así, que en la literatura efectivamente se hace de esta manera más, ¿cómo llamarlas? casi sintomática que estás describiendo vos, ¿no? Y es pedazo. Sí, pero que son pedazos que nunca se terminan de juntar en un nombre, porque es interesante que vos decís, yo sí que vos lo dejes que hacer para hablar rápido, pero vos decís Frankliette cuando el monstruo no tiene nombre, Frankliette es el... La criatura, estoy hablando. La criatura, claro, en la novela pierde el nombre hasta el final, como le puede pasar a muchos inventores. Sí, 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 por eso. Pierde el nombre hasta el final y la criatura es nombrada por una sinonimia bastada siempre, con otro, en general y parece... Pero después de la balita. Después, después de la balita. No, es un casillismo en Mario Jean Frankliette, es un producto del cine, Frankliette. Claro, claro, por eso digo. Pero lo que dice él de internet es genial, porque en el momento de la crítica de Borges del 31, Borges habla de Percy Schiller, de la muerte de Percy Schiller y a Mary Schiller ni la nombra. Y ya había escrito Frankliette, hoy en día, vos podés ir a internet y dice Percy Schiller, el marido de Marcy Schiller. De Marcy Schiller. Entonces, como, él es la balita Frankliette, ¿cómo te explica que era el poeta por excelencia Percy Schiller? Entonces, esas cosas van pasando. Entonces, a ver, si alguien quiere preguntar algo, parte de la charla abierta de la que tenga la posibilidad, si no, lo dejamos que sigan descubriendo, pero si alguien quiere preguntar algo desde el momento y si no, seguimos charlando. Yo les haría una pregunta. Vale. No, a ver, con estos cambios, con este cambio de paradigma que implica lo tecnológico, quería preguntar, a ver, porque pensando en el frasquito y en la relación con el literal fuerte que hay, digamos, el lugar que ocupaban las revistas como de esas exposiciones estéticas para de alguna manera sostener las producciones que se publicaban, si creen que eso se perdió el debate estético, digamos, o dónde se estaría dando. Bueno, literal, como toda revista, esa cosa que para mí dice Sagnetti, ¿no? El italiano. Sí, Sagnetti, ¿no? Toda, toda, el fracaso más grande y literal es que también la decisión facilidad de la biblioteca. Claro. Es decir, pero, no, a mí me parece bien que se haya pasado eso, pero, a ver, ni Becker se salva. Becker. Yo leí una vez un comentario del Teatro San Matín de una obra de Becker que decía que representaba la lucha de clases y la rebelión no sé de qué. Becker. Que el pobre hombre se pasó, no sé qué cantidad, no como persona porque combatió la resistencia, sino de vacía de representación lo que él hacía. Entonces, y le metieron a otra lectura. Entonces, yo no sé cómo, literal, fue un fenómeno, fueron cinco, cuatro o cinco números, la valija del Franklin que se la adjudican todos ahora a Guadalajar Borghini y en realidad el idiólogo de la revista era Germán García. El idiólogo que planeaba la revista, el que pensaba la revista era Germán, digamos, ¿no es cierto? Entonces, después, bueno, usted como suena citada y después las otras revistas, ahí yo creo que literalmente lo conozco a Aroro y ahí empezamos a hacer revistas juntos con un sitio de actribas que ya está también Marcelo Arjulo y Fabián y, bueno, y con Getural que es una revista de Psicoanálisis que tiene como 70 números, pero sí, a mí me parece que una revista es una cuestión interesante para poder descentrarse y poder pensar. Bueno, porque ahí y por lo menos en todo ese periodo ocupaban las revistas este lugar de, para algunos, no es el caso de Guzmán, pero sí es el mío, para algunos era un lugar de iniciación donde por eso yo me decía ¿para quién escribe uno? y recuerdo que yo escribía para mis amigos para que me leyeran Guzmán, Jiquis, Acalde y aquellos con los amigos o no amigos conocidos o cercanos con los que dialogábamos y nos peleábamos en las revistas, ¿no? porque por la revista sitio también en final los Lamborghini, Fowell, Daniel Link, Sheila Rayan, un montón de gente que vos nombraste para el hombre con la cual nos peleamos seguramente por diversas razones nos dimos el lujo de pelearnos con veña qué sé yo gente a la cual por otra parte admirábamos pero ¿qué quiero decir con esto? que era un momento en que eso estaba no solamente permitido, estaba esperado y estaba fomentado sin que pasara al orden de lo personal como sucede por ejemplo hoy en día en la política que se ha vuelto una especie de discusión personal ¿no es cierto? y de inquinas personales donde no parecería haber una capacidad de diferenciar los registros digamos y eso es lo que a mí me parece que tenía interesante estas revistas en esta época yo no sé si pasa lo mismo ahora si hay este tipo de este tipo de bueno de debate de polémica que nosotros al menos estamos hay un que uno no las conozca también no corre ese bueno pasa esto que decía Rizzo oye con esas revistas que pueden existir claro no, no, no no explora por ahí esos tantos pericuetos de la web o de la red pero bueno las revistas que uno conoce pareciera que son de otra de otra naturaleza insisto que era muy importante como lugar de iniciación donde uno buscaba incluso bueno puedo hablar por lo mismo por lo que recuerdo buscaba este su propio estilo construyó su propio estilo todo era muy terkeliano primero cuando empecé a escribir el sitio no, ya sé que no pero nos acusaban de eso nos acusaban el que le contesta a Bellonera es Germán porque primero nos acusaban literal no sabíamos la francesa todavía porque no habíamos aprendido o sea que imposible que le llamaban Terkel entonces lo primero y segundo la revista que quería literal crearle un suelo para que ciertos textos fueran leídos digamos como en un frasquito o digamos en un frasquito creo que la lina había salido aparte la lina fue prohibido fue el primero que un libro no fue prohibido y se le dio y no fue prohibido nunca digamos pero a ver que pasaba yo era gerente de Factor ¿si? cumplí 500 ejemplares sobre dónde entonces para que no me dijeran nada ¿si? el dueño ¿qué hacía? no se le día mucho casi la luna entonces el actor del libro de 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 que que varía 130 pesos en ese momento y así circulaba ¿si? Entonces a mí me parece que era otro momento de discusión era con el cortazarismo digamos la cosa lúdica ¿no es cierto? después de el que no sale por Sánchez pero ese giro tan interesante de nosotros dos cortazarianos pasa a escribir cómica una lengua y los orcinia por la muerte que son dos libros totalmente indentos entonces a mí me parece que nosotros discutíamos con el israelismo socialista por un lado con el cortazarismo por el otro ¿si? e intentábamos ahí hacer una diferencia no era tan no conozco el campo ahora digamos no es que no haya críticos ahora no porque está Martín está Alan está Alan está Chetarola y Alan a mí me parece muy crítico digamos entonces no sé con quién discuten si hay ese momento que uno tenía digamos como más individualizada la cuestión era literal versus el escarabajo de oro o el anito abrílico ¿si? entonces las fremitas también eran posiciones que se llamaban el sitio era un poco punto de vista bueno punto de vista la otra de lo modelo la de Katz no recuerdo la cuestión discutimos muchas cuestiones bueno con la acción sal sí discutimos con la acción sal y es impárico porque le puso y le dice el palacio de González con esa tribu de cuarta entonces lo encontramos a probar un café y dice por lo menos se le ha puesto de segunda entonces nos divertíamos mucho y no sé si era que personalmente no era tan así que era tan como decís vos que discutíamos por las ideas ¿que discutíamos por las ideas? solo por las ideas no me parece entonces yo llamaba cada quirombo la primera revista un día el alcalde se fue y al otro día le llamamos por teléfono y estás enojado ¿cómo estás enojado? bueno esto es lo que yo te decía que se diferenciaba pero viste que él nos frenó con la discusión viste que él dijo bueno pero somos así venimos está Martín porque no lo pregunté ¿qué? ¿qué? Martín no 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 Martín esto sí yo lo frené porque quiero que continúe la pistada por así es rápido eso es lo que me gusta y eso lo invité a mi casa es todo aparte de un argumento que me llamó un hombre de gol pero un argumento que le fue decía a mi mujer cómo se hacía el hogajito del limonero un golpe pero yo no vi el limonero en mi vida no me interesa no me interesa la mandarina no me interesa nada y me iba y le decía no me das un pedacito y dice para incartar me abrió la verdad la mujer de aquí estaba y estaba Santana visitando la policía sí bueno yo no sé que lo único que podemos derivar para otras cosas vos dijiste un montón de cosas sí bueno la fatalidad de la ley puede haber fatalidad de la ley la valija no hay otra cosa que también en el libro dice hay alguien que dice no sé qué llames ese quién no sé si de Cajanea que plantea la editorial como una manera de conversación es decir que es un diálogo una editorial independiente sería una manera de conversar y de entrometerse en el campo literario digamos bueno pero la literatura cualquier literatura es una conversación inevitablemente bueno pero por eso más allá de que los libros conversen entre ellos sin que los autores se enteren muchas veces pero si yo no riesgo de tomar el rando de Gruner de que te enoje por marxistas yo diría que siempre es una apuesta ideológica siempre es la idea de poner una idea sobre otra y ponerla disputada porque cargarlo es que es la única ideología voy a citar voy a citar a la voz porque en la voz de Gruner y de Chitarba en la mano no lo leímos y ¿y qué dice Garcudo? no, no dice el veneno al mensaje nunca escribí con mensajes de nada de nada pero los demás te lo leen entonces también está ese que quiere no, no pero es el malentendido que hemos decidido es como dice Borges ¿quieren saber cómo la literatura en el año 2000? díganme cómo se ve en el año 2000 pero no tenés que contar con ese malentendido cuando escribís cuando escribo por supuesto que no lo controlás no, cuando escribo que no leí bueno ¿a qué me importa a mí? no, yo qué sé no, si no no podés escribir vos no estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con ti porque yo en cualquier otro nivel en el capricho en el capricho en el capricho sí claro entonces estoy de acuerdo nosotros lamentablemente vamos llegando al límite de la hora nos queda tiempo para una pregunta si quieren aprovechar sí y si no les agradecemos muchísimo que hayan estado acá estudiando como los últimos segundos personalmente les agradezco mucho a ustedes dos que estén acá para nosotros es muy importante el año pasado ya ha cerrado Marcelo Coder tenemos sido con ustedes la feria y para nosotros es realmente muy emocionante y un lujo así que un gran aplauso muchas gracias muchas gracias Gracias.